¡TODOS! Estoy muy triste porque... ¡SILVIA MUERTO! Los mugres zombies la mataron mientras dormía. Mi esposa ha sobrevivido. Vamos a procrear. ¡Es una chica! ¡SILVIA! ¡Segundo! ¡Esto! ¡Es una mancha! ¡Por cierto! ¡Fui al mundo oscuro! ¡Encontré un chero de materiales! ¡Además encontré! ¡Para ir a la dimensión! ¡Fui al mundo oscuro! ¡Ay no! ¡Esto es lindo! ¡No, niente! ¡Ahora! ¡Vamos a seguir! ¡A ver! ¡Vamos a hacer esto! ¡Esto! ¡Y creo que esto aquí, no! ¡A ver, a ver, a ver! ¿Cómo era? ¡Esto es lo que se ve por la de Baby Teen! ¡Ah! 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 ¡Eh! Bueno, pues explíquenme! ¡Lam, lam, 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 lam! ¡Segundo! ¡Polada de Baby Teen! ¡Lam, lam, 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 lam! ¡Bueno! ¡Es hora! ¡Vamos a hacer el portal! ¡Sí, me dice loco! ¡Era que es un portal de luz! Ajá ¡Ajá! ¡Con agua! ¡No! ¡El portal de agua es el de... De la Eder! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Un zombie! ¡Ajá, jájá! ¡Zombie! ¡Vas a morir! ¡Qué cool! ¡Fiesta de zombies! ¡Oh, genial! ¡La fiesta de zombies! Fiesta de zombis Tiraste tu espada ahorita Fiesta de zombis Genial Que yo quiero Estar en la fiesta Es hora de la fiesta de zombis Es hora Fiesta de zombis ¿No? ¿Por qué? Mamá pero te estoy grabando un video No Esperenme Chicos En el siguiente episodio Haremos esto Pero una donde está Graba Hasta la próxima